Hemos tenido un incremento de alrededor de 35 partidos que han solicitado el reconocimiento de personería jurídica definitiva para participar este año y se aceleraron todos los tiempos y todos los plazos establecidos para que puedan participar todos los partidos que han solicitado el reconocimiento de personería jurídica. El total de electores nativos va a ser de 547.502 electores para toda la provincia. Un total de 1.687 mesas para toda la provincia habilitada. Aquellos municipios que han presentado padrón de extranjeros son en total 19. Los extranjeros hay que recordar que se inscriben voluntariamente y tenemos un total de 1.807 extranjeros distribuidos en los municipios que han presentado extranjeros. Hay que recordar que esta es una elección general por lo que se elige gobernador, vicegobernador, diputados provinciales más los suplentes, 27 intendentes. Destacando que en esta elección se van a elegir intendentes para las municipalidades de Yala, San Antonio, Puesto Viejo, Pampa Blanca, Aguas Calientes y Maimara. Un total de 92 concejales titulares, 62 suplentes, comisionados municipales, 66 titulares, 66 suplentes. Lo que hace un total de 353 cargos entre titulares y suplentes a elegir para toda la provincia. Esto quiere decir que con las alianzas presentadas de los partidos políticos que van a intervenir, ya sea provinciales como municipales, y algunos partidos políticos intervinientes de cada alianza con la modalidad que existe ahora, hemos superado ampliamente la cantidad de 3.500 candidatos para todas las provincias. ¡Gracias!